El municipio de San Marcos cuenta con un moderno sistema de distribución de agua potable y saneamiento que tuvo un costo de 5.6 millones de quetzales, el cual beneficiará a la población de las comunidades de El Rincón y San Rafael Soche. En la inauguración participó el presidente Jimmy Morales y Alfonso Manuel Portavales, embajador de España en Guatemala y autoridades locales. Cuidemosla. No dejemos el chorro abierto. Por cada gota de agua que dejemos ir, hay otra gente que no la tiene. Pensemos en eso. Hay un dicho que dice, el que guarda, siempre tiene. Aprovechémosla, querrámosla, cuidémosla. El proyecto se realizó a través de la Mancomunidad de Municipalidades del Río Naranjo-Mancuerna con el apoyo del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento de la Cooperación de España. Creo también que hay que felicitar muy cordialmente y de modo muy especial al equipo de técnicos que han hecho posible este trabajo. Un equipo del que me siento muy orgulloso, señor presidente, señoras y señores, integrado por grandes técnicos guatemaltecos formados en este país, que quieren este país, que han trabajado de consumo con el equipo técnico español, demostrando una gran capacidad profesional, técnica y de todo orden. El agua potable llegará a 6.000 personas, lo que representa el 10% de la población del municipio de San Marcos, afirmaron los representantes de Mancuerna. Queremos manifestarle al señor embajador del Reino de España, nuestro profundo agradecimiento en nombre de este pueblo, con más de 59% de pobreza y 15% de pobreza extrema, ese apoyo que nos ha dado para llevar mejor calidad de vida a todos los habitantes de San Marcos. El 10% de la población del municipio deja atrás el sistema de agua deteriorado e insuficiente por un sistema moderno y funcional. Deja atrás un estilo de vida, el cual sobre todo los niños corrían el riesgo de enfermarse e incluso morir a causa de las enfermedades. Las autoridades de Mancuerna informaron que están pendientes de inaugurarse 28 proyectos de agua y saneamiento, el cual se realizan con fondos de la Cooperación Internacional de España. Un informe de Carlos Barrios, Las Noticias. Gracias. Buenos días. Gracias. ¡Gracias!